Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente, frente a frente, frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordial a todos los oyentes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria, de lunes a viernes, después de las doce del día hasta la una de la tarde, para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar a través de M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa. A través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A todos ellos, muchas gracias por estar allí, por confiar en nuestro trabajo. También saludamos a quienes llegarán luego al podcast de MarinoMillán.com.co, al podcast de ColombiaSports.net, a quienes nos siguen a través del YouTube, en YouTube estará nuestro programa un poco más adelante, y también a quienes nos escuchan a través del Twitter. Hoy estamos en Twitter Space, de ColombiaSports.net, y también a todos los seguidores de Twitter. En Twitter somos numeral Frente a Frente. Bueno, hoy es 30 de marzo, 30 de marzo del año 2022, y nos volvimos a quedar por fuera del mundial. Era muy complicado, era muy difícil, manejamos más la ilusión que la realidad, porque, pues, esta no deja de ser un deporte. Pero, lógicamente, toda la carga de responsabilidad de una clasificación pasaba por Perú. Y Perú hizo lo que tenía que hacer, hacer respetar su cancha, hacer respetar su patio, y clasificar al repechaje. Eso vale la pena indicarlo, porque era lo que estábamos luchando. Los cuatro grupos, los cuatro equipos suramericanos del mundial ya estaban listos. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay. Nosotros estábamos peleando con Perú y con Chile, la posibilidad de ir al repechaje para ver si podríamos ir al campeonato mundial. Repechaje que, entre otras cosas, ahora a Perú, le toca enfrentar al ganador de Australia con Emiratos Árabes. Es decir, allí tienen que hacer ese partido. Es un partido a fecha única también, ¿no? El partido del repechaje ahí. Pues, hombre, Piolo, después de este masazo, pues se va uno recuperando, ¿no? Van pasando las horas y se va recuperando uno. Tengo en el canal de Colombia Sports TV mi comentario de lo que pienso yo ha pasado y lo he titulado ¿Quién tuvo la culpa? Porque yo recuerdo que hace algunos años teníamos una cuña radial que me gustaba mucho. Era una cuña de radio, sí. Un mensaje de radio, un spot publicitario que llaman en las agencias que decía, ¿quién tuvo la culpa? Él tuvo, tuvo la culpa. Aquí yo creo que nadie se puede tapar. Aquí hay responsabilidades de lado y lado. Unas en mayor porcentaje que otras. Pero creo que esto es responsabilidad absolutamente de todo el mundo. El punto es, ¿qué va a pasar de aquí para arriba? ¿Vamos a seguir igual? Por lo pronto, esta mañana me enteré, para que quede también demostrado de plano lo que es esto. El partido más importante de nuestra selección en los últimos cuatro años. El partido de ayer no contó con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. No porque el presidente vaya a entrar y haga goles. Sino porque uno piensa, yo por lo menos lo pensé, que el Comité Ejecutivo debería estar en ese estadio de Cachamay, poniendo la cara y respaldando a su equipo. No. Presidente de la Federación, y tengo entendido que el vicepresidente, ya están en Catar. Es decir, Colombia futbolísticamente no va a Catar, pero ellos ya están en Catar. ¿Qué tal, Piolo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, líder? Bueno, abrazo grande allá en la capital de la República. En el frío me imagino que, pues, conocemos que tiene normalmente la ciudad, pero me imagino que tendrá un frío diferente el día de hoy por el tema de la eliminación de Colombia. Y lo digo porque obviamente hay cosas más importantes. Ahora el 29 de mayo se vienen las elecciones, pero, y que son más importantes que una selección vaya a un mundial, pero no crea, líder. La alegría se la ha llevado por poquitos la selección Colombia. No sé cómo sea el tema. ¿Cómo así? Pero no te entiendo que la alegría se la ha llevado por poquitos. Sí, porque no todo el mundo ve a la selección Colombia con los mismos ojos que la vemos quienes nos apasionan el fútbol. Entonces, hablo de poquitos, no hablo de generales. Nosotros pensamos que todo el mundo ve fútbol y no todo el mundo ve fútbol. Por ejemplo, ayer a la hora del partido me tocó estar en Radio Planeta viéndolo porque primero hacía, caía una lluvia fuerte, fuerte, y no tuve la posibilidad de utilizar el carro, sino que me fui en la moto y pues no me iba a mojar. Cuando vi que enfrente de la emisora, en una plazoleta, una cantidad de mujeres con camiseta de la selección Colombia, pero haciendo aeróbicos a la hora del partido. Les importaba un joropo el partido y a mucha gente le importaba un joropo. Lo que pasa es que para los amantes del fútbol líder, nosotros y los oyentes, pues nos ha dolido mucho. Pero créame que una gran cantidad del país está pensando si será Petro el presidente o si será Fico o quién será el nuevo presidente de Colombia. Pero digo que por pedacitos, por poquitos se ha llevado la alegría de los colombianos en la selección Colombia. Que yo te digo líder, para comenzar a buscar, porque yo también me acuerdo muy bien de esa publicidad, de él tuvo la culpa, o quién tuvo la culpa, el tuvo la culpa. Yo te digo que esto es un tema que hay que comenzar a analizar cómo es líder. Si nosotros no le responsabilizamos este fracaso a los jugadores, entonces no podemos comenzar a hablar. Porque sí, Reinaldo Roda tiene una participación importante en algunas convocatorias que yo tengo muy, muy personales, que las tengo muy vistas. Valdomero Perlaza, no porque sea malo, sino que lo lleva a pasear a una Copa América, por ejemplo. El caso de Yasser Asprilla, para que fuera vendido al fútbol de Inglaterra. El caso, por ejemplo, de Sebastián Pérez. Pero en sí, una cosa es la convocatoria, otra cosa es lo que él puso en el terreno de juego. Y si yo me pongo a mirar, yo creo que él puso lo que teníamos. Es decir, es que es muy difícil usted inventar en Colombia nuevos jugadores. Porque es que ya me están promoviendo, y es cierto, y está bien, la renovación de Colombia. Pero yo quiero ver cuáles de esos Ruiz, de esos Bertel, y una cantidad de jugadores llenas, van a llegar a ser, por ejemplo, un Mario Alberto Yepes. Yo quiero ver quiénes de esos van a llegar a ser un Cristian Zapata. Porque es que, sí, los estamos viendo aquí en el medio, pero quiero ver cuántos van a trascender en el fútbol internacional. Quiero ver cuántos van a llegar a ser Iván Ramiro. Quiero ver cuántos van a ser goleadores de un Mundial, para que después sean llevados a un Real Madrid. Entonces, yo lo que quiero significar con esto, líder, para que vaya usted, es que, yo creo que Rinaldo puso lo que teníamos, que no teníamos más tampoco. Eso es decir, él no dejó a Lewandowski en el banco, porque no lo quería. Es que Lewandowski juega para Polonia y clasificó ayer. Entonces, el tema es que si no comenzamos a entender que esta responsabilidad es de los jugadores, ojo con lo que voy a decir, jugadores certificados. Ningún jugador que pasa a la Selección Colombia, que tiene la oportunidad de jugar, no es certificados. Todos son certificados. Pero eso es lo que tenemos, y para eso nos dio. Entonces, si empezamos nosotros por responsabilizar primero a los jugadores que entregaron dos partidos, sí, importantes para que se fuera a Queiroz, pero que, inclusive, entregando esos dos partidos líder, no le ganaron un partido, tenían que ganar un partido que era vital, que era ganarle a Perú. No dejar que Perú sumara tres puntos en Barranquilla, y Colombia, con eso hubiese estado, por lo menos, o en zona de repechaje, o entrado directo al Mundial. Era un partido. Olvídate de lo de Ecuador. Olvídate de lo que pasó con Uruguay. Era ganarle a Perú. Si le ganabas a Perú, le quitabas tres puntos que se llevó a Barranquilla, sumabas vos tres puntos, y en la tabla me decís cómo estábamos. Entonces, si no responsabilizamos a los jugadores líder, no vamos a empezar ningún proceso de cambio aquí. Totalmente de acuerdo. Es que creo que nos has escuchado siempre, y tú que fuiste jugador de fútbol, lo sabes. Es que la verdad del fútbol son los jugadores. Ellos son los que van a la cancha. Ellos son los que resuelven en la cancha. El técnico sí, el técnico los escoge, el técnico arma un equipo, el técnico traza una estrategia, pero los que resuelven en la cancha son los jugadores. Los jugadores, ellos son, los primeros responsables de este tema. Claro que son responsables. Pero no nos podemos bajar por las orejas, ¿no? Y no darle la responsabilidad que tiene el técnico. El técnico tiene responsabilidades. Sí. Yo sé que él escogió mejor bien que mal la lista de jugadores que llevó. Sí, hay unas convocatorias que uno no entendió. Hay unas convocatorias, la llegada de unos jugadores que uno no entendió, que llegaron simplemente a completar el equipo, a completar la nómina, porque el equipo casi siempre fue el mismo. Casi siempre fue el mismo. Y otros que llevó simplemente llanamente por tenerlos allí, porque tampoco los utilizó. Entonces hubo convocatorias que sí llamaron la atención. Pero yo más allá de las convocatorias, yo pienso que el manejo de los partidos, hubo partidos que considero que Reinaldo no manejó bien, cambios que, dentro de los propios partidos que no entendí, en la lectura de los partidos. Pero es una cosa que pasa fundamentalmente por lo que uno entiende del juego. Puede que uno lo entienda mal, o uno lo entienda bien. Pero hubo manejos de partidos que uno quedó frío. Ahora, lo de Perú. Estoy de acuerdo. Si nosotros lo hubiéramos ganado a Perú, pero así como perdimos con Perú, así como empatamos con Ecuador en Barranquilla, así como empatamos con Paraguay en Barranquilla, son puntos que se nos fueron en casa. En casa. Porque sí, la gente habla de Perú, correcto. Correcto. Es decir, si hubiéramos ganado frente a Perú, teníamos tres puntos y estábamos allá adentro. Pero es que nosotros empatamos con Paraguay en Barranquilla. Nosotros empatamos con Ecuador. Ah, mucha gente me dice, no, pero Ecuador, sí, Ecuador muy bien. Felicitaciones al pueblo ecuatoriano, tienen muy buena selección. Allá hay un proceso que parece estar, parece ser muy interesante y que está dando resultados. Pero en Barranquilla, tenemos que haber ganado a Ecuador. Y no le ganamos a Ecuador. Entonces, uno comienza a mirar eso y sí. Es decir, ya no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Ahora, en el tema del partido con Perú, yo sí soy claro, me parece que el partido se perdió injustamente. Sí, en el fútbol no hay justicia. En el fútbol, en el fútbol la justicia son los goles. Pero si algún partido teníamos que haber ganado, de los que hicimos en Barranquilla, de los que te acabo de nombrar, Paraguay, Ecuador y Perú, teníamos que haber ganado. Fue el de Perú. Es que a Perú lo atacamos con todo, a Perú le llegamos. Con Perú tuvimos oportunidades. Y en los últimos minutos, en el tiempo de reposición, Perú nos agarra una pelota y ¡pum! Nos la clava con complicidad, con error, del arquero Espina, que la metió por el primer poste. Ese partido lo tenemos que haber ganado. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué le sucedió a este equipo? Hombre, siete partidos y marcaron un gol. Por Dios, siete partidos y marcaron un gol. Entonces, los famosos goleadores nuestros, ¿qué les pasó? Mira, anoche, tú sabes que yo aquí, lo he planteado, y lo planteé para el partido con Bolivia, y aquí lo hablé con Marino. A nosotros nos ofendió, que hubiesen mandado a Jaro Preciado a la tribuna. ¿Lo que comió ayer qué? Pero, ¿qué tal la de ayer? Pero entonces, cuando Preciado se come la de ayer, entonces yo me acuerdo la de Duan Zapata, que se quedó, me acuerdo la de Rafael Santos Borré, me acuerdo la de André Felipe Andrade, me acuerdo la de todo, la de ese muchacho Baloyes, me acuerdo la de Cuadrado, me acuerdo una de Luis Díaz. Entonces, ¿nuestros goleadores qué? ¿Qué pasó? ¿Entiendes? Claro, es que, es que líder, pasa, pasa por ahí, porque yo entiendo cuando, y de hecho ese fue un comentario que hicimos todos acá, cuando se dio el partido de Colombia-Perú, el ganador moral o virtual era Colombia y ganó Perú. Pero eso no suma. Pero eso no suma, exactamente, el que marcó, así haya sido orejitas, que llegó esto y lo otro y la metió, fue Perú, y se llevó los tres puntos. Entonces, yo recuerdo mucho, algunas discusiones que tuvimos al aire, no en este programa deportivo, sino en otro programa que hacemos, porque había uno, es decir, en todos los programas, usted sabe, líder de opinión, hay alguien que siempre dice, viva Colombia, ¿por qué? Porque es Colombia, y punto, ya, porque no tiene un argumento adicional. Y recuerdo que esa persona decía, pero es que mire, llevamos como cuatro partidos empatados, empatados, pero ahí seguimos de cuartos, empatados, pero ahí seguimos de cuartos. Y yo le decía, pero es que seguimos de cuartos porque Uruguay no gana, seguimos de cuartos porque ningún otro gana. Y Uruguay fue que se enchufó, se fue Tabárez, llegó el nuevo técnico, un par de partidos, ¿y qué pasó? Entró derecho a Uruguay, ¿y qué pasó a lo último? Nosotros como Colombia, que nos hemos creído que estamos dentro de las cuatro selecciones del continente, es una mentira, líder, es una mentira que nos hemos metido, tuvimos una cochada de jugadores, que hoy están más viejos que cuando, cuando jugaron la eliminatoria 2014, y pare de contar, pero estamos convencidos que estamos por encima de la media, y le digo una cosa al líder, ayer sufrimos con Venezuela, ayer sufrimos con Venezuela, es que ayer Venezuela no debió empatar el partido, piolo, es que el partido estaba para que lo empatara Venezuela, ayer acabo de decir que el señor Ospina se comió el gol contra Perú, pero tengo que decir que ayer no perdimos o no empatamos el partido por el señor Ospina. Exacto, es cierto, entonces ayer Venezuela, que es una selección que está eliminada, nos pone en calzas prietas, y le digo una cosa, aquí hablamos todos, ojo porque estos son temas que quiero tocar como son, la renovación de los jugadores de Colombia, yo creo que Colombia ha tenido renovación líder, porque es que es muy fácil hablar y hablar, ¿cómo que Colombia no ha tenido renovación? ¿cuáles fueron los agueros centrales de Colombia en 2014? ¿usted lo recuerda líder? uno era Mario Alberto Yepes, y el otro ¿quién era? ¿Cristian Zapata? ¿cuáles son los agueros centrales hoy de Colombia? ¿hay o no hay renovación? trajimos un Cuesta, trajimos un Cuesta, que era la maravilla para muchos, y ayer pasó a Prietos con Salomón Rondón, Cuesta, y entonces el otro es Pesillo, y el otro que está ahí es Davinson Sánchez, ¿cómo que no hay renovación? si estos no jugaron el Mundial, si hay renovación en Colombia, nosotros, a ver, nosotros sí tenemos materia prima, que no es la materia prima que creemos, es otra cosa, ¿ok? sí tenemos materia prima, tenemos buenos jugadores, ¿podemos hacer equipos? sí, podemos hacer buenos equipos, tenemos que trabajar, tenemos que mirar algunas cosas, tenemos que revisar, en qué se equivocó, desde la parte futbolística, este proceso, hay que revisarlo, hay que revisarlo, pero tampoco es, acabe con todo, que nada sirve, no, hay que mirar, qué se puede rescatar, pero líder, yo soy de los que creo, y lo dije anoche, no solamente en la transmisión, sino que lo dije, en el programa de, de, el canal de YouTube de Caracol, para mí, ya, James Rodríguez, termina, yo creo que ayer, fue su último partido, como jugador de la selección Colombia, ya no más, alguien me dijo, alguien me dijo, no, tiene apenas 30 años, sí, tiene 30 años, puede tener 34, puede tener 26, pero con la actitud, que tomó, en los últimos días, en su carrera deportiva, que lo llevaron, a salir de grandes ligas, como Alemania, como España, a irse a jugar a Qatar, ya, indica que él está, en otra cosa, y como está en otra cosa, ya no está, para selecciones de Colombia, yo creo que quedó probado, o no, claro, líder, pero venga, venga que el ejercicio, que le quería plantear, es bueno, porque es que no nos engañemos, y nos estamos engañando todos, como que Colombia, no ha tenido renovación, sigamos, es que acaso, lateral derecho de Colombia es Zúñiga, y el izquierdo es Armero, Armero está jugando un torneo, no te estoy mintiendo, líder, Armero, Armero es, Pablo Armero está jugando un torneo, en el club campestre de Cali, donde estoy jugando yo, con un equipo, de exjugadores, ahí está jugando Pablo Armero, Armero no está jugando, en la selección Colombia, como lateral izquierdo, y donde está Zúñiga, que se retiró del fútbol ya, vamos al medio campo, la Roca Sánchez está en la selección Colombia, Abel Aguilar está jugando en la selección Colombia, mire que le estoy nombrando puestos, de los de 2014, claro, existe Ospina todavía, que está vigente, existe James Rodríguez, existe Cuadrado, Lucho Díaz jugó con la selección Colombia, algún mundial, entonces, no hablemos de Colombia, no ha tenido renovación, no me vengan a decir eso a mí, a mí no me vengan a engañar con eso, Colombia ha tenido renovación, pero entonces, si yo le digo hoy, que Mateo Uribe, yo le digo hoy, que Gustavo Cuellar, yo le digo hoy, que Muñoz, yo le digo hoy, que Fabra, que Jairo, y todos los que han jugado por la izquierda, no tienen el nivel de los que, de los que clasificaron en 2014, ¿estoy mintiendo o qué? Yo no estoy mintiendo, yo no estoy mintiendo líder, y los goles que se comió Colombia, no solamente los comió Falcao, se los comieron los de la renovación, Santos Borré, Duván Zapata, Morelos que le marca gol a todo el mundo, menos en Colombia, entonces, no me vengan a decir que Colombia no tuvo renovación, eso es una mentira, no me vengan a meter esa mentira, entonces ahora, resulta que tiene que arreglarnos esto, Ginás, ¿cómo le parece? Ginás, es el que nos va a nosotros a arreglar esta vaina, no, no nos mintamos más líder, con Ginás también nos van a eliminar, si nos coge Argentina con Ginás nos mata igual, igual Brasil también, y Perú también, entonces no nos mintamos, lo que se metió era lo que había, ¿sí? y renovación ha habido en Colombia, renovación ha habido, lo que pasa es que la renovación, la gente ve, a Cuadrado, ve a James, ve a Falcao, y ve a Auspina, y dice que Colombia no iba a viajera, eso es mentira, líder, no nos mintamos más mentiras, hombre, Colombia ha tenido renovación, lo que pasa es que no dieron, es la verdad, líder, si alguien me lo puede comprar, alguien me lo compruebe, Colombia ha tenido renovación, no les dio, y son jugadores que están en el fútbol internacional, líder, no, sí, es cierto, es que yo no he hablado de renovación, yo en ese tema no lo he tocado, porque también, la experiencia me ha enseñado eso, cuando hay un fracaso, entonces hay que acabar con todo, nada sirve, nada sirve, para afuera, todo el mundo, como dice Marino, para afuera que hace calor, no, no, no es así, también hay que irse calmando, yo no he hablado de renovación por eso, que yo creo que allí hay jugadores, que tienen, y que están empezando su recorrido, que suman ya su primer fracaso, sí, pero que están en el recorrido, que sean tan buenos, o no, como los que tuvimos antes, es otra discusión, pero que están ahí, están ahí, ahora, comenzamos, pues sí, estoy de acuerdo contigo, comenzamos a nombrar una cantidad de muchachos, que apenas están arrancando a la hora de la verdad, y que les falta mucho recorrido, para poder llegar, es que estamos hablando de la selección mayor, estamos hablando de la selección mayor, no, a mí no vengas a decir, lo acabo de escucharte, lo acabo de escuchar, que Bertel, por favor, por favor, ya lo están promocionando, líder, eso es otra cosa, ya lo están promocionando, líder, el que los promociona, debe tener sus intereses para promocionarlo, pues claro, esperando que el nuevo técnico que llegue a Colombia, sea amigo de él, para que le dé puerta para sus jugadores, entonces hermano, eso es otra cosa, es cuando perdemos aquí el foco, de lo que debe ser el análisis, porque si yo comienzo aquí, a defender intereses personales, pues hermano, ya perdí el foco, creo que aquí hay que mirar lo general, por encima de lo particular, lo general, por encima de lo particular, entonces, mira, aquí lo dije, lo repito, porque es así, y seguirá siendo así, Reinaldo Rueda, es mi amigo, de hace muchos años, pero, como lo dije aquí, cuando lo nombraron técnico, dije, no lo llamaré, no hablaré con él, porque quiero conservar mi independencia, en lo que creo, debo comentar, de acuerdo con lo que vea, y no puedo estar influido por el tema de la amistad, yo no puedo salir hoy acá, a defender a Rueda, porque es que Rueda no lo defiendo yo, Rueda se tenía que defender él, y Rueda, lamentablemente, tiene un, una página oscura, en esta selección Colombia, que no le borra lo que haya conseguido antes, no se lo borra, y que seguramente va a poder superar esto, y va a volver a conseguir lo que, él se merece, como hombre trabajador del fútbol, como hombre reconocido por la FIFA, como hombre reconocido por otros técnicos en el mundo, pero este ha sido, una página, oscura para él, entonces me entiendes, si yo llego acá, a comentar, porque eliminaron a Colombia, y llego con sangre en el ojo, porque es que entonces, se me dañó el viaje a Qatar, entonces ya estoy perdiendo la objetividad de mi comentario, o no, claro líder, es así, pero yo yéndome al fondo, si yo quiero promocionar jugadores de millonarios, yo quiero promocionar jugadores de nacional, o yo quiero promocionar jugadores del Cali o del América, y ese es mi objetivo, pues estoy perdiendo el foco, de lo que tiene que ser el análisis de lo que pasó. Líder, se la voy a dar así de sencillita, usted verá como la mata, si la mata de pecho, ¿usted qué jugó en el fútbol líder? ¿Qué posición? Fue de tantas cosas que al final... Pero la que más se acercaba a un partido... volante ocho. Volante ocho, o sea un mixto, un ida y vuelta, matela como quiera líder, matela de pecho, haga chilena, meta el cabezazo, pero aquí se la dejo, aquí se la voy a mandar, ¿usted cree líder? En serio, en serio, que con estos jugadores que quedan eliminados en primera ronda de Copa Libertadores, ¿nosotros vamos a hacer algo por una clasificación mundial? No, no me hagan reír, hombre, hombre, estos equipos, estos equipos los eliminan en Copa Libertadores, en la primera ronda, y quieren jugar, en Copa Libertadores, líder, en Copa Libertadores juegan, los que no pertenecen a las elecciones, ni de Argentina, ni de Brasil, porque los de Brasil y Argentina vienen de Europa, o sea que es lo que queda ahí en el medio, ese revuelto que queda en el medio, y esos, nos comen a nosotros con papa fría, ahorita a la francesa, le echan chimichurri, y nos digieren a todos, pero es que ahí es donde viene, te digo que con eso vos vas a armar la selección Colombia, no, no, pero es que ahí es donde viene, no, otra parte del cuestionamiento, no me queda tan tetón, como dice Marino, no, hombre, vengo haciendo este cuestionamiento con Marino, y con algunas personas, hace mucho rato, es que nuestro fútbol está mal, nuestro fútbol anda mal, desde lo competitivo, pasando por lo administrativo, y desde lo administrativo, reflejado en lo deportivo, y no es un juego de palabras, hombre, por Dios, el fútbol nuestro, por eso Marino, acertadamente, habla de un fútbol andino, y yo hablo de un fútbol en pijama, mira, esta noche voy a Millonario Junior, si, muy emocionante Millonario Junior, si Millonario le gana Junior, Millonario vuelve a ser líder del campeonato, y llegamos a la fase final del campeonato, y eso es la angustia, el que clasificó, que el que no clasificó, que esto, que lo otro, que el título, que la celebración, que esto, que lo, listo, todo está bien, pero pasamos el puente de Rumichaca, y ya sabemos lo que nos ha pasado en Copa Libertadores, ya sabemos lo que nos ha pasado en Copa Sudamericana, y como decían estos días, pasan el puente ese Simón Bolívar de Venezuela para acá, y ya los venezolanos vienen y nos ganan, ya vienen y nos ganan, ¿no? los venezolanos aquí, entonces, hermano, tenemos un fútbol casero, que Mariano llama fútbol andino, y yo digo fútbol en pijama, recordando a Jaime Ortiz, haciéndole un homenaje a Jaime Ortiz, fútbol casero, ¿cierto? Entonces, futbolísticamente, ¿cómo jugamos en Colombia? ¿Cómo estamos jugando en Colombia? Hermano, en Colombia, jugamos lento, perdemos tiempo, no tenemos intensidad, pocos cambios de ritmo, pocas propuestas tácticas, hermano, si uno se compara, como la televisión lo muestra ahora todo, entonces uno se pone a mirar esos partidos de Europa, y no solamente los de la Liga de Campeones, o los de la Europa League, sino que uno se pone a mirar fútbol, y se da cuenta, ¿cómo estamos jugando en el exterior? El grado de intensidad, cómo se corre la cancha, qué planteamientos tácticos hay, en fin, es tan distinto, a lo que nosotros vemos aquí, cada tres días, o cada dos días, o todos los días, porque ahora tenemos fútbol todos los días, y entonces, jugando mal, con pobres resultados afuera, de nuestros clubes, con pobres resultados afuera, de nuestra selección ya eliminada, con pobres resultados, de las categorías menores, con todo y eso, aquí no hay una voz, y es lo planteado aquí varias veces, no hay una voz de un dirigente, que diga, oiga, paren, vengan, estamos haciendo esto mal, venga, ¿cómo así? Entonces, como me decían ayer, ah, no, es que ese comité, se religió, y ellos son los que mandan, y tal, y entonces, ¿qué, los demás qué, pintados, los demás gatos de porcelana? No, por Dios, por Dios, no, sino un solo equipo, uno solo, que se opuso, a la reelección de este comité ejecutivo, y fue el Atlético Nacional. Entonces, la lectura que yo le doy a eso, es que los dirigentes del fútbol colombiano, no solamente los del comité ejecutivo, sino todos los dirigentes del fútbol colombiano, son responsables de esto, porque ellos, con su silencio, están conectando, con lo mal que marcha el fútbol colombiano, y con los malos manejos que se han dado en la Federación Colombiana, malos manejos de los cuales yo hablo desde la parte deportiva, que es lo que a mí me corresponde, pero que la gente sabe, porque allá hay un escándalo, tuvieron que pagar 16 mil millones de pesos de multa, hay un escándalo, por un tema de reventa de boletería, que se quedó, y pasa de agache. Entonces, ¿qué? Llegamos a la asamblea, llegamos a la asamblea, los clubes profesionales, llegamos a la asamblea, las ligas departamentales, y todos a una, reelegimos un comité ejecutivo, solamente con una voz en protesta, o por lo menos con una voz que dijo no, ¿qué pasa con el resto? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con lo que está pasando? Líder, ¿Qué es? Ayer, líder, anoche, gasté mi tiempo, pues, era un tiempo que tenía, o para descansar, para hacer cualquier actividad, para irme para la calle, o para ver televisión, gasté mi tiempo viendo la televisión, pues, no digo que lo malgasté, sino que gasté el tiempo que tenía para ver la televisión, me puse a ver a los amigos de ESPN, ¿Dónde está Faustino Esprella? ¿Dónde está el amigo Iván René Valenciano? ¿Dónde está mi amigo, que es mi amigo personal, trabajé con él acá, Pacho Vélez? Bueno, en fin, todo el grupeto que todos ustedes saben que hace parte de esto de F90, llegaban a una conclusión, que usted ha tocado, y es el reforzar, y esto, y lo otro, las divisiones menores del proceso de la selección Colombia. Le voy a dar un nombre, vamos a ver si usted lo recuerda, quiero saber si lo recuerdo, si lo recuerda, Luis Alfonso Hurtado Osorio, ¿Usted lo recuerda? Sí. Bueno. Sí, sí. Tiene dos apodos, tiene dos apodos, antipenal, y el canterano de oro, le voy a seguir dando datos, medalla de oro, Juegos Ode Sur 2010, con la selección Colombia Sub-17, y campeón suramericano Sub-20 2013, en Argentina. ¿Sí? Este muchacho ha participado con la selección Sub-15, Sub-17, Sub-20, Selección Sub-23, de los Juegos Olímpicos, de Río de Janeiro, 2016. ¿Es el arquero? Sí, señor. Es el suplente de patriotas, coño. Después de todo este proceso que tiene este muchacho, porque tiene un proceso larguísimo, todas las elecciones, es campeón Sub-20, es el arquero suplente de patriotas, y nadie se acuerda de Hurtado. Entonces no me vengan a mí a decir huevonadas de procesos, líder. No me hablen de eso. Este muchacho, se lo acabo de decir, le decían el canterano de oro, ni siquiera el Cali, cuando estuvo en el Cali, se comió algunos goles, por ser inverbe, por ser inmaduro, por ser un muchacho que estaba empezando, y los arqueros se comen muchos goles. Ni siquiera el Cali creyó en él, líder. Le repetí el proceso, Sub-15, Sub-17, Sub-20, Sub-23, con la selección en Río de Janeiro. Claro, Claro, lo recordé. ¿Lo recordaste? Pero porque te lo vengo a mencionar. Sí, y así se han perdido mucho. Y entonces hablamos de Mosquera, Marmolejo, que es muy buen arquero. Entonces no me hablen de los procesos, porque este fue campeón en Argentina, Sub-20, bajo la batuta del Pisi Restrepo. Este tiene el proceso de selección Colombia. Algún día lo van a llevar, ¡nunca! Se lo aseguro, ¡jamás! Lo van a llevar a la selección Colombia. Entonces no me hablen de los procesos. ¿Cuántos jugadores se pierden? ¡Ay, líder! ¡Líder! Aquí no hay procesos. ¡Líder! Yo te digo, es que aquí lo lógico sería, lo lógico sería, que tú toman la selección Colombia después de ese fracaso de la eliminatoria. Entonces tú dices, bueno, en esta selección Colombia está Fulano, Mengano, Zutano, Prensejo y Martín Viejo. Estos son los que están aquí, estos se pueden quedar. Miremos con quién vamos a reemplazar a este, a este y a este que se van. Pues miremos dónde, miremos en la selección sub-20, miremos en la selección Colombia que viene abajo. Yo te puedo, yo te puedo preguntar, dame tres nombres, tres, de jugadores de Colombia en la selección sub-20. ¿No? Sí, claro. No, porque no existe. No existe. No existe. Entonces, ese cuento de los procesos, ese cuento de los procesos, que debería ser una realidad, pero ese cuento de los procesos se me asemeja mucho a las campañas, perdón, a las promesas de campañas de los políticos. Cada cuatro años, cuando tenemos que hacer elecciones, ¿ya? O de presidente, o de senadores, o de representantes, o de lo que sea, pero sobre todo en el caso de los presidentes, ¿ya? Los discursos parecen calcados, los argumentos son iguales, los temas recurrentes, la corrupción, la crisis económica, la falta de empleo, la salvación es la educación, en mi gobierno, cada cuatro años es el mismo discurso. y en muchos de esos casos, ellos, que han estado al frente de gobernaciones, al frente de alcaldías, o que han sido senadores, cuando han estado en ese tipo de posiciones, no han hecho absolutamente nada por lo que hoy están prometiendo para que los elijan. Entonces, pasa exactamente en el fútbol. Hay un fracaso, entonces hablamos de procesos. cuando nosotros fuimos al Campeonato Mundial del año 2014, con esa actuación brillante de Colombia que quedó quinta, cuando nosotros fuimos al Campeonato Mundial de Rusia con los contratiempos que tuvimos, ¿alguien al otro día habló de procesos? ¿Hablamos de procesos? Nah, hombre. ¿O esas selecciones fueron producto de unos procesos? Líder, líder, vos sabes más que yo, primero, porque me llevas algunos años en la vida, en la radio, y en esto que es el fútbol, sabes más que yo. Líder, coge la hoja de vida de casi todos los que están en la selección, todos han tenido el proceso. Todos. ¿O es que Cuellar no lo viste en la sub-15, sub-17, sub-20? Yo te hablo de proceso. No es un proceso de que los jugadores se hayan... Claro que uno tiene que haber comenzado en la vida. Es que a uno no lo aterrizan a Cuellar, no lo aterrizaron allí en la selección Colombia. Lo que yo te quiero hablar es de los procesos a nivel federativo. ¿Vos ves que hay un proceso coherente de una selección sub-15 a una selección sub-17 a una selección sub-20 para llegar a mayores? Como pasa en la Argentina que vos lo conoces también. Sí, es muy diferente empezando por el espíritu en el que participan. La sub-15, la sub-17, la sub-20 están obligadas a ser campeonas. Acá Colombia no, a participar. No, pero yo te vuelvo y te digo, dame tres jugadores de la sub-20 hoy. Dame tres, bueno, para no meterte en líos. Uno. Uno. No, pues ya hacer. De la sub-15. Ya hacer, ese tiene que estar ahí en la sub-20. Bueno, pero uno de la sub-15. No, decime cuál fue la última gran presentación de la selección colombia sub-20. No. No. ¿Cuál es la última gran presentación de la selección colombia sub-17? Nosotros íbamos a mundiales, a mundiales prejuveniles, a mundiales, a mundiales juveniles. Nosotros íbamos, ya no vamos. Ah, claro. Gustavo Cuellar nació en las divisiones menores de un equipo en la costa, vino al Deportivo Cali, se hizo en el Deportivo Cali y ya está por allá jugando en otro lado del mundo. ¿Cierto? Porque no nacen de generación espontánea. Porque yo no puedo salir ahora aquí a la calle, al frente de M3 y ver a un muchacho que pasa de 18 años y decir, vení, 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 ponete esta camiseta que vas a jugar en el Deportivo Cali o que vas a jugar en el América. No, tiene que tener una formación. Yo lo que hablo es de lo que pasa en el ente arriba. En el ente arriba no trabajamos para eso. No trabajamos para eso. Por eso es que me parece insólito que hoy estemos hablando de que reelejimos un comité ejecutivo y cuáles son los argumentos y cuál es el trabajo. El trabajo es decir que trajimos dos campeonatos internacionales a Colombia. Uno, la Copa América que lamentablemente no pudimos hacer y ahora la Copa América femenina. Vamos a decir que es que mi argumento para quedarme aquí es que renové contrato con los patrocinadores. ¿Sí? Y el tema deportivo ¿dónde está? ¿Dónde está? Mi argumento es que construimos con una plata que nos entregó con Mebol y FIFA la sede de la selección Colombia en Barranquilla mi tierra dirá Yesurón lo presentamos como argumento para ser reelegidos y los recitados deportivos ¿dónde están? Es que no solamente este fracaso ¿dónde están? Sí, líder pero lo último que le voy a decir porque me voy a la pausa ya nos pasamos hace rato Marisol me está haciendo caras es que estamos hablando de la absoluta en este momento y los jugadores repito que están en la absoluta son los que tenemos en este momento no hay más y esos jugadores tienen el proceso inclusive certificado internacionalmente usted acaba de hablar ayer de Harold Preciado que es goleador en este momento en la liga mexicana entonces como es estamos hablando no de por qué Colombia no clasifica al mundial sub 15 sub 17 y sub 20 lo mencionamos pero estamos hablando de las mayores estos que fueron seleccionados para este trabajo exclusivo de clasificar que no pudieron tienen todo el líder tienen la certificación de selecciones previas tienen la certificación de selección mayor por eso fueron llamados y tienen la certificación de clubes internacionales eso es lo que hay líder no le podemos pedir más nada a ninguno de ellos eso es lo que pueden dar no pueden dar más y le digo una cosa menos mal que no clasificamos porque con esa selección hubiésemos hecho el ridículo en Qatar donde nos toca un grupo bravo selección no tiene juego no tiene nada pero es por esos mismos jugadores que dieron ese es el tope no hay más no hay más no le ponga más cuento que no hay más líder hagamos una pausa y ya volvemos M3 Estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con un café café del bueno con un café café del bueno colores se despiertan y se toma un tinto el rico es un latito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto y la roja tomémonos un tinto y abrázame y puede dejar que quieras tomar un café trinto, trinto, trinto mi color de lo que quiere trinto águila roja águila roja águila roja águila roja abastezca alimenta mi escarrachón cabaza cabaza de campo a tu casa cabaza cabaza ven Johnny en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz tú puedes hermanita sacarás 10 en ese examen tú puedes estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada M3 estéreo la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente muy bien continuamos estamos frente a frente hoy con Jorge Piolo Millán estamos también a través de Twitter Twitter Space ahí en colombiasport.net nos puede conseguir en nuestra cuenta de Twitter colombiasport.net ahí estamos también y seguiremos estando allí porque estamos ampliando todo el radio de acción de nuestro programa y los invito a que nos sigan en nuestro nuevo canal colombiasport.tv en YouTube donde estamos subiendo contenido para todos ustedes bueno es que hay tantas cosas Piolo tantas cosas Piolo lo escucho lo escucho pensé que me iba a decir algo más me dice hay tantas cosas no no lo que pasa es que líder yo creo que hay algo también líder y lo hablábamos con Marisol es decir si nosotros si nosotros nos podemos despojar del ego que tenemos como colombianos hablo de los amantes del fútbol repito hay gente que no le gusta el fútbol y entendemos que nosotros no tenemos como selección una selección de primer nivel podemos entender todo porque si no va a ser difícil porque es que usted líder me va a traer a colación todo el tiempo mire Díaz en el Liverpool pero es que Díaz no juega con 10 colombianos más Díaz juega con otro tipo de jugadores de hecho le digo una cosa ayer en cancha líder le vi una cara a Díaz porque él levantaba la cabeza y él quería ver a Mané él levantaba la cabeza y él quería ver a Salah él levantaba la cabeza y quería ver a Henderson a Robertson y ninguno de esos personajes juega con él él levantaba la cabeza y le tocaba ver a James caminar si me hago entender entonces si nosotros podemos entender líder que la selección de nosotros es una selección que participa por una clasificación pero que no tiene asegurado nada diferente a Argentina a Brasil que están siempre asegurados en un mundial podemos relajarnos un poco con el tema líder y nos va a llegar de pronto en algún momento alguna cochada buena de jugadores nosotros tenemos jugadores para el medio líder que se vuelven buenos cuando tiene una cantidad de tripos fenómenos al lado de ellos mire esto líder se lo digo por conocimiento de causa cuando uno juega con buenos uno se vuelve bueno si yo tengo alrededor 10 buenos créanme que yo elevo mi nivel si yo tengo alrededor 10 más 10 malos o como yo juego pues bajo mi nivel y eso es lo que pasa claro Falcao no hubiese hecho toda esa cantidad de goles si los centros todo el tiempo se los hubiese hecho Fabra en el fútbol de España mira que tenía él alrededor en el Atlético de Madrid para hacer lo que fue entonces individualmente y aquí el ejemplo lo hacíamos interno con Marisol que tiene toda la razón la gente dice Colombia se ganó el Tour de Francia es una mentira Ineos se lo ganó con un colombiano pero con una estructura europea entonces si nosotros podemos eso digerirlo créanme que vamos a salir adelante con ese tema pues es un tema de egos porque empezando porque nos vemos por encima de Venezuela y de Ecuador cuando nosotros no estamos por encima de ellos líder no de hecho no de hecho bueno por encima de Venezuela tal vez pero por encima de Ecuador no la ventaja que nos sacó Ecuador aquí al ladito aquí vecinos aquí bajamos de aquí de Cali a la frontera pero líder hiciste el ejemplo hiciste el ejemplo hace una semana con Marino hiciste el ejemplo hace un par de tres días mira lo que dices por encima de Venezuela estamos pero resulta que la mayor cantidad de extranjeros son venezolanos en el fútbol colombiano no no es que el nivel y muchos son figuras y muchos son figuras cariaco es figura si cariaco es figura y ese Sosa puede ser figura si Sosa es muy bueno y de allí para arriba no sé pero es que y hay utilitarios hay jugadores buenos utilitarios es que es lo que te estoy diciendo Millán Jorge el nivel de nuestra liga por Dios el nivel de nuestra liga cómo jugamos en el país cómo vemos fútbol todos los días si usted toca comentar fútbol hombre y vos te das cuenta del nivel que tenemos un nivel pobrísimo pero pobrísimo entonces no te extrañes que hoy por razones futbolísticas por razones económicas por circunstancias que se han presentado tengamos 16 jugadores venezolanos en Colombia yo no estoy hablando mal de los jugadores venezolanos ojalá yo tuviera aquí a Soteldo ojalá lo tuviera aquí ojalá tuviera aquí un Salomón Rondón ojalá pero los venezolanos que tenemos aquí hoy más allá de Cariaco y más allá no yo diría que que Cariaco ¿ya? ninguno ninguno tiene nivel de estar en la selección de Venezuela bueno Graterol o sí sí pues Graterol sí y Cariaco también ellos están en Venezuela en la selección ¿y el resto? por aquí pasó Fernando Aristeguieta también no no y los otros 14 ah no y los otros 14 no les da para este medio ah porque tenemos una liga pobrísima pero por pero por algo más líder tenemos una liga donde hay jugadores que niquiera saben parar la pelota hombre por Dios líder por algo más también porque los buenos venezolanos están en Europa también líder están en Europa créame ¿no? créame que no le miento los buenos venezolanos también están en Europa y eso es lo que yo te digo tenemos una vaina de mirar por encima del hombro no que Venezuela juega a béisbol que lo otro sí claro no 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 yo estoy en ese cuento yo estoy en el cuento del nivel Venezuela puede haber quedado 10 Venezuela puede haber quedado 10 pero en otros sextos estamos igual de eliminados que Venezuela es la misma vaina yo no me meto en esa historia yo estoy hablando del nivel de nuestra liga y porque en nuestra liga nos llenamos de jugadores venezolanos no porque los jugadores venezolanos no tengan la oportunidad de jugar en Colombia como nosotros hemos mandado también jugadores a estar en Venezuela es nuestro nivel el nivel aparte de Cariaco y aparte de Graterol ¿qué otros jugadores están en la selección venezolana? no ninguno más de los que ahí recuerdo ninguno más y aquí hay muchachos buenos hay muchachos Chávez que juegan en Medellín ese es bueno no aquí hay buenos venezolanos ese Sosa que está jugando a Millonarios a mí me gusta tiene cosas ese Celis que acaba de llegar a Millonarios tiene cosas pero 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 son para nuestro medio para nuestro medio mira ¿por qué? ah porque económicamente es más fácil sí de pronto sí de pronto es más fácil traer un jugador venezolano que traer un buen jugador que afuera del sur o de Argentina o de Uruguay o de Brasil de pronto es más fácil traer jugador de Venezuela se nos acomoda más y por ahí no suena la flauta y por ahí no sale un buen jugador en estos días hablaba Marino de ese muchacho lateral que jugó en el América y que jugó en Nacional y que ahora está por allá por Venezuela creo que ya está retirado del fútbol un lateral ¿te acordás? es que no lo apunté ¿cuál sería hombre? buen jugador era jugador de selección venezolana era jugador de selección venezolana pero así como nos llenamos y lo digo no solamente por los venezolanos con todo el respeto lo digo también por los argentinos que traemos por los jugadores que estamos trayendo de afuera a ver ¿cuál es la gran figura pues que estamos trayendo de afuera? acabas de decir una verdad que no tiene discusión en ninguna parte si vos estás jugando con 5, 6 o 7 buenos a tu lado vos estás obligado a equipararte con ellos ¿o no? hasta en el nivel claro decime ¿cuáles son los muy buenos jugadores extranjeros que hemos traído a Colombia en los últimos años? a mí me gusta Pons pues siento que como delanteo es diferente lo de Pons es una sorpresa de aquí a París y tampoco lo van a llevar a la selección de Argentina hombre por favor ¿ya? ¿vos crees que a Reggie que hace capote en Colombia me gusta mucho como juega juega bien hace capote en Colombia era titular en Argentina y y de primer orden hombre sin querer ofender a nadie líder sin querer ofender a nadie el compañero de Marino por las tardes Sergio Galván Rey goleador del fútbol de Colombia no fue mirado nunca para la selección de Argentina así de sencillo y el goleador histórico de Colombia se volvió goleador como otros cuando vino por acá la historia de Cáceres y la historia de Londres y la historia de todos ellos pero yo te digo hoy el hoy como diría la filosofía el hoy y el ahora el aquí y el ahora el hoy decime decime que jugadores realmente de nombre de cartel de recorrido están llegando al grupo colombiano no muy duro muy duro ¿por qué? porque también la parte competitiva pasó a un segundo plano eso pasó a un segundo plano eso ya no es importante ahora lo importante es el negocio entonces traigamos jugadores que económicamente podamos pagar de pronto nos suena la flauta y por ahí nos vamos pero no nos estamos arriesgando una plata ¿entiendes? pero mira que pero el nivel yo hablo del nivel del nivel del fútbol colombiano tener jugadores jugadores foráneos en Colombia que no marquen la diferencia es simple y llanamente el resultado de la pobreza de nuestra liga bueno bueno por acá ah sí claro me dice Daniel Delgado mi colega quien le mando un abrazo grande nos recuerda el volante era volante y lateral era volante sur de Venezuela Jorge Rojas el mono es Jorge Rojas está bien bueno no pero líder mira mira una cosa y por eso yo hablo de que hay jugadores quiero hacer este ejercicio con los jugadores de Colombia jugadores que ya son certificados son jugadores que salieron de Colombia y de alguna manera en algún país hicieron una marca y volvieron al país y se nota tú ves que en América por ejemplo Adrián Ramos es muy diferente al resto ahí te das cuenta ese tipo era colombiano se formó en Colombia tuvo una segunda formación en el exterior y cuando viene a cabo te das cuenta que Adrián es muy diferente al resto lo mismo le pasa vuelve a Colombia claro quiero que me escuches esto y que me escuches esto y trataré de ser lo más respetuoso posible con el tema de Adrián Ramos que me parece un muy buen jugador me parece un muy buen jugador pero tienes que acordarte de esto Adrián que tuvo una gran campaña en el Borussia luego va alerta o fue al revés es de alerta al Borussia no alerta de alerta al Borussia de alerta al Borussia termina en Borussia termina con Klopp y no engancha se regresa no él va para España líder él fue al Granada si no estoy mal yo te digo con todo y lo bueno que es Adrián que pena pues tener que hablar de un hombre pero con todo y lo bueno que es Adrián vos crees que Adrián hoy está para el fútbol alemán no no ya está entrado en años crees que está para el fútbol español no no pero lo que te digo líder es que yo lo que quiero significar con esto mira él de Borussia Dortmund se va para el Granada de España se fue después para China vuelve al Granada de España y del Granada de España en la segunda oportunidad que estuvo regresa a la América hace capote porque es muy buen jugador claro además porque nuestra liga se lo permite pero líder pero líder pero este es que el ejemplo que yo quiero llevarte o el ejemplo que yo quiero llevarte no es para que Adrián vuelva a la selección ni nada de eso ni que vuelva a Europa no incluso hay momentos en que nosotros hemos pensado que Adrián podría ser jugador de selección si si pero yo más allá de eso lo que quiero explicar líder es que esos jugadores que son para mi como en el twitter líder que cuando le ves el chulo azul es porque está certificado el twitter el trino la persona es certificado yo quiero especificar esto Adrián Ramos es un jugador certificado porque ya estuvo en Europa y la hizo bien en Europa y vuelve acá y se le vuelve el fútbol de Colombia mucho más fácil que es lo mismo que le pasa al señor Teófilo Gutiérrez el roce internacional él era bueno lo mejoran y cuando vuelve a este fútbol que es un fútbol malangas marca diferencia marca mire yo le digo que jugadores que pasaron bueno ahí usted me va a sacar de pronto el tema de la Roca Sánchez listo no le ha ido bien a la Roca Sánchez pero mire que jugadores que han vuelto que le pasó apreciado y estaba en la China acá vino a reírse a hacer goles son jugadores que ya han probado de alguna manera eso inclusive con paso por selección colombia y cuando vienen aquí se les hace muy fácil jugar es que el fútbol en Colombia es fácil líder créame que es fácil eso te digo por el nivel el nivel es muy bajo claro el nivel es muy bajo entonces viene cualquier argentino que estaba sin entrenar y ya es titular por ejemplo ese camino nosotros ya lo recorrimos hace muchos años pero hace muchos años recorrimos ese camino que luego tuvimos una etapa de transición donde apareció el dinero y entonces pudimos aquí tener jugadores de selección selección paraguaya de selección argentina de selección uruguaya que elevaron nuestro nivel porque elevaron nuestro nivel esos jugadores de selección peruana ya elevaron el nivel de esos jugadores pues hermano fue una época en que hubo esa plata y la gente sabe a qué me refiero ya pero ya esa plata no la hay y ya tampoco están esos dirigentes ¿me entiendes? pero esos jugadores elevaron nuestro nivel nuestro nivel ver un partido América Millonarios con los jugadores que había ver un partido Millonarios Deportivo Cali con los jugadores que había ver un partido Nacional América con los jugadores que había el nivel ah y luego de eso ¿qué pasa? estamos hablando del ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis hasta los noventa ¿qué pasó en los noventa? Piolo ¿qué pasó en los noventa? clasificamos al Mundial campeón también nacional ¿no? de Copa de los Estados Unidos pero clasificamos al Mundial sí clasificamos al Mundial porque teníamos jugadores de mire qué nivel Freddy Rincón Carlos Valderrama Leonel Álvarez Gambetta Estrada jugadores de un nivel líder claro que eran jugadores de nivel ¿por qué? porque no estaban en el exterior estaban aquí tenían que jugar aquí contra los paraguayos contra los ecuatorianos contra los argentinos que eran de selección de su país líder pero vení recordame una cosa hombre que usted tiene mejor memoria que yo de lo futbolístico clasificamos como hace Mundial del noventa ¿contra quién jugamos? clasificamos de repechaje pero clasificamos pero es que hoy ni siquiera de repechaje por eso ni siquiera de repechaje estamos de acuerdo pero clasificamos de repechaje con un gol del fallecido Palomo Zulia entonces tú me estás nombrando pero fuimos campeones de la Copa Libertadores no te olvides fuimos campeones de la Copa Libertadores no solamente en una ocasión sino en dos ocasiones tuvimos a la América llegando cuatro veces a la final hombre por Dios teníamos un nivel pero líder vamos a la misma ¿cuál era el nivel de la América de la opulencia? ¿era el de los colombianos o era el de los extranjeros? no, era la América ¿era la América? es que la América eran colombianos y extranjeros sí, pero ¿quiénes eran los que resaltaban? cabañas cabañas pero es como cuando vos que sos hincha del Real Madrid yo te digo vos que sos hincha del Real Madrid yo te pregunto ¿tos eran los del Real Madrid y los que se destacan son los españoles? no, pero no es Benzema no es Kroos no es Modric no, no, no son ellos pero cuando España forma su selección resulta que tiene una base con el Barcelona ojo líder porque ojo líder porque porque cuando vamos a esa historia del fútbol colombiano brillante donde hubo mucha opulencia y dinero los jugadores líder que marcaban la diferencia eran extranjeros ellos iban para sus selecciones si los llamaban o si no iban a ningún lado no eran los colombianos tuvimos jugadores de nivel Willington Ortiz el Guajiro todo lo que usted quiera pero de nivel para qué si lo mejor que hicimos fue el Mundial 2014 y llegara a un quinto puesto líder nosotros no hemos jugado al final nunca de un Mundial a nosotros nos sacaron los sacaron en primera ronda 94 y 98 vos me has escuchado aquí decir vos me has escuchado aquí decir que Colombia siempre tuvo buen fútbol Colombia siempre tuvo buenos futbolistas pero desde el año 62 hasta el año 90 pasaron 28 años y no íbamos al Mundial y paradójicamente o curiosamente no le decamos paradójicamente curiosamente si yo me pongo a revisar lo que era nuestro torneo profesional de fútbol es que te lo acabo de decir nuestro torneo profesional de fútbol de la década de los 80 encuentro que en los 90 vamos al Mundial con repechaje sí fuimos con repechaje sí nos costó eliminar a Israel sí pero fuimos al Mundial y fuimos al Mundial con una selección que fue una selección que nos marcó la época la selección de los 90 yo te quiero decir que esa selección de los 90 que también nos produjo una gran decepción porque nos produjo una gran decepción era la selección para todos bueno para todos no para muchos para no caer en el error aquel de que se paralice el país no para muchos era una selección candidata en el Campeonato Mundial del 94 que pasaron cosas pasaron cosas pero una selección de los 90 que nos marcó una etapa de la cual todavía hoy hablamos yo recuerdo hace muy poquito creo que fue el año pasado o el antepasado no creo que fue el año pasado pasaron por televisión con esto de la pandemia les dio en Caracol Televisión por repetir el partido de Alemania con Colombia y yo comencé a leer una cantidad de gente joven que no vio ese partido pero que lo vio ese aquel día en la repetición diciendo uy pero que fútbol teníamos que teníamos fútbol porque teníamos nivel te lo repito te lo repito tú eras un pipiolo y si no eras un pipiolo te habías ido para la Argentina pero lo que era aquí un partido América Millonarios lo que era aquí un partido América Nacional lo que era acá un partido de nacional frente a Millonarios con esos jugadores con ese nivel líder que hoy le da mucha pena con muchos jugadores del fútbol profesional pero muchos de los jugadores de hoy no podrían actuar en esos equipos líder líder escúcheme lo que le digo no me los contaron los viví con Marino porque la gente sabe que yo era hincha de América yo veía esos partidos yo iba hasta que me fui yo me fui a los 14 años para Argentina pero desde los 3 años en el estadio viví toda esa época repito de la opulencia y de los grandes jugadores hace un par de días me encontré con alguien no recuerdo el nombre y me dijo hermano yo me volví hincha de América porque un día me llegaron a ver a Cabañas y desde ahí quedé enamorado entonces líder te repito toda la vida ha sido así los argentinos brasileños siempre han sido buenos y nosotros siempre hemos sido malos esa es la verdad nosotros ganamos partidos partidos nosotros no ganamos ni finales partidos entonces tenemos el 4-4 el 5-0 partidos partidos sueltos suelticos suelticos nosotros no ganamos nada en ningún año en ningún momento de nada de nada lo que quiero plantear lo que quiero plantear aquí es si nosotros no elevamos el nivel de nuestro fútbol interno difícilmente nosotros vamos a llegar más lejos tenemos primero que elevar nuestro nivel y allí y allí sí estoy de acuerdo con quienes dicen no es que la prensa también es responsable cuando dicen que la prensa es responsable yo creo que intentan sin decirlo abiertamente personalizar algunos compañeros de la prensa que han tomado unas posiciones que yo respeto pero que no comparto pero si la prensa y aquí entra la prensa si la prensa no vuelve a ser una prensa criteriosa una prensa que tenga poder de crítica una prensa que no se acomode una prensa que en este momento que es lo que estamos viviendo justifica absolutamente todo en el momento en que nosotros no volvamos a ser ese periodismo crítico exigente representando a una afición no vamos a cambiar no vamos a cambiar líder te voy a despedir con esto nomás sé que te voy a mandar caliente pero pues no tenemos más frente a frente no, no, no yo estoy caliente estaba te lo digo sinceramente caliente y más que caliente triste sí te voy a mandar con este dato caliente porque vos lo tenés fresco sino que es que yo entiendo que vos defendes su posición y es claro nosotros nos volvimos supuestamente referentes en USA 94 por el hecho de haberle ganado a Argentina 5-0 haber clasificado al mundial y haber mandado a Argentina a repechaje no, no sí pero líder la final la jugó le digo para que repase Italia y Brasil para que repase esas elecciones para que repase las elecciones a ver si nosotros éramos tan candidatos hombre para que repase lo que tenía Italia y lo que tenía Brasil los campeones de los mundiales anda a mirar la historia nos cogió y nos mandó para la casa por eso los campeones de los mundiales son casi siempre lo mismo lo que no te voy a permitir con todo el respeto te lo digo es que me diga pues que la selección de los 90 no era una gran selección no, no estoy diciendo que era mala pero era buena para el nivel que nosotros hemos tenido siempre pero no para un nivel mundial eso es lo que yo quiero significar era buena para el nivel de lo que hemos tenido pero no era candidata era candidata en la mente de Pelé que nos salió la selección antes del mundial nos salió la selección el señor Pelé es favorita y nos sacaron de una vez chao para la casa chao líder nos vemos un abrazo la verdad era que era una muy buena selección pero bueno es una discusión histórica te insisto con el nivel del fútbol local de lo que Marino llama fútbol andino no va a pasar absolutamente nada chao bueno acaba de llegar don Marino me dice que no lo despida se va a sentar un segundo don Marino que viene que le arreglen la muela menta y estrenando muela se mete de una vez unos chontaduras así que don Marino ahí eso quiere decir que quedó bien como va todo no hombre era que venía escuchándolo muy atentamente y hombre es muy interesante todo esto razones pues hombre siempre serlita ha sido tan agradable cada que nos eliminan si eso de cada cuatro años o cada ocho como los políticos si claro es que yo ya voy sintiendo el piolo que va entrando en esa edad ¿no? donde van muriendo las ilusiones si uno se si uno se va desencantando de muchas cosas la belleza del amor ¿no? cuando tenemos veinte años veinticinco años treinta años cuando todo funciona exactamente y pasa con el fútbol también ahora yo yo no llegaría extremos yo vengo con una cantalética cantalética hace rato y de pronto no me han copiado mucho ¿no? pero para mí tiene mucho que ver tiene mucho que ver yo no diría que el jugador colombiano es malo no tenemos grandes jugadores tenemos una gran condición técnica lo que no tenemos es no tampoco es mente fíjate que no es mente en eso lo hemos creado toda la vida que nos falta un fortalecimiento mental no comodidad comodidad es una cosa terrible es la comodidad hermano es que vengo a hablar con un amigo ahora que me encontré pero me estaba demorando me había desocupado hace ratico y no es que nos íbamos tomando un par de tintos ahí claro entonces le pregunté por el hijo y le dije ¿y cómo va el pelado? como todos hermano no les importa nada estos pelados de esta nueva generación no quieren leer no quieren estudiar pegados de un celular como nosotros fuimos hijos de pobres ellos son hijos de ricos me dijo el amigo entonces la vida de ellos es distinta y líder hombre yo creo que los jugadores nuestros inclusive pueden ser mejores hoy en día que muchos jugadores de la época nuestra cuando teníamos 14, 15 años lo que pasa es que viejo hay una comodidad muy berraca oh terrible mira Colombia acaba de quedar eliminada de un mundial eliminada de un mundial Cali está de penúltimo América de pronto queda afuera de los cuadrangulares de 15 el América y 18 el Deportivo Cali estamos fuera de un mundial los acaban de eliminar de la Sudamericana a los otros los eliminan de la Copa Libertadores pero todos siguen vendiéndose para Europa y para toda parte entonces a vos que te importa aquí hermano y sabes que igual te van a vender con unos videitos de 3, 4 golecitos ahí o 4 jugadas en mitad de cancha aquí no tienes que matarte para nada entonces vas a matarte allá entonces de repente vas a matarte allá como lo hacen los demás pero aquí no si fuera Minister que tuvieras que ganarte un título de liga que tuvieras que ganarte una Copa Libertadores para que te pudieran vender al exterior era muchísimo más el sacrificio viejo aquí lo que no es es sacrificio te pregunto le pasa lo mismo a Venezuela porque los venezolanos también se van para Europa y hay bastantes muchísimos usted puede sacar la lista Venezuela también saca a jugar esto el tiempo para Europa hoy el mercado marino da para que venezolanos se vayan para Europa para que peruanos se vayan para Europa es decir si usted mira la selección de Venezuela marino mire cuánto juegan en Europa de Venezuela entonces yo estoy hablando de Colombia lo que pasa es que marino estás hablando de Colombia como que el único jugador fuera irse para Europa no aquí se van y de Venezuela se van y hasta de Estados Unidos se van para Europa tienen 60 jugadores de primer nivel Estados Unidos tienen jugadores en Barcelona ese no puede ser el argumento marino el argumento si tenemos jugadores buenos individualmente pero con otros que no son de esta nacionalidad que no son colombianos usted ahora usted ahora cogió usted ahora cogió y me dice que me causó mucha ileridad del asunto y usted hace un comentario ahora de bocadas que me pregunta que es un fútbol como prestado el nuestro que tenemos los 80 o los 90 porque era cabaña porque era gareca esto y todo lo otro pero si dice que los colombianos en el exterior juegan mejor porque están al lado de unos buenos claro es que es cierto entonces aquí también tenemos los buenos si claro pero Marino te pregunto los colombianos lo que yo te digo es vamos al tema de América vamos al tema de América un segundo pero venga pero nada más al tema de América y le pregunto a usted al líder los destacados de América de Ochoa eran los colombianos o eran los extranjeros pero tú lo acabas de decir que uno como colombiano juega mejor que uno juega mejor al lado de los buenos no lo acabas de decir claro claro por lo que digo que Luis Díaz no es malo entonces teníamos un mejor nivel entonces teníamos un mejor nivel aquí en ese momento de los 80 y los 90 que ahora te pregunto entonces porque cuando Luis Díaz estamos entre buenos porque cuando Luis Díaz viene a Colombia no tiene el rendimiento que tiene el equipo no tiene el rendimiento no tiene el entorno no lo tiene tú lo acabas de decir ahora no lo tiene que uno jugando con buenos equipara fue el término que utilizaste uno jugando con buenos equipara pues en los 80 y los 90 teníamos mejor campeonato porque los nuestros estaban junto a los buenos ni paraban campeonato pero estamos hablando de selección y cuando se juntaban en selección ¿qué pasaba? se juntaban es que mi crítica no es al fútbol interno en selección también tuvimos nivel mi crítica no es al fútbol interno no es a la selección Jorge Andrés es a la selección hay diferencia de nivel que íbamos a mundiales y ahora no vamos ¿a cuáles mundiales? fuimos al 90, 94, 98 antes no íbamos y después nos desaparecimos volvimos 2014, 2018 y ahora nos volvemos a desaparecer hasta que vuelve una buena camada Jorge Andrés estás hablando 90, 94, 98 es suficiente estamos hablando de tiempo pero no lloramos las grandes figuras aquí lloramos cuánto tiempo Marino perdóname te repito estamos hablando de la época en que Colombia tuvo grandes jugadores aquí en el campeonato del 90 al 98 exactamente y entonces ¿en qué momento vieron los grandes jugadores para volver al 2014? eso se reflejó te pregunto ¿cuándo volvieron los grandes jugadores a Colombia para volver al Mundial 2014? así es muy difícil no, pero es que me pones un ejemplo y te pongo otro y es que es difícil tú quieres imponer criterios y eso no es imponer criterios estamos mirando con cierta lógica no, no, no es criterio hagamos una cosa con cierta lógica te respondo con lo que dices no es criterio tú me dices que en el 90, 94 y 98 comencemos por eso pero no interrumpa no, venga, venga no, no, no ¿cómo así que no interrumpa? no, 90, 94 ¿cómo así? estaba hablando yo no, estaba diciéndole yo ¿qué edad? 90, 94 y 98 usted me dice a mí que fuimos porque el nivel de acá era muy bueno comience por esto comience por esto 2014 y 2018 porque fuimos a ver, venga vamos a contradecirnos lo acabo de escuchar a usted decir lo acabo de escuchar a decir clarito que cuando uno jugaba con buenos jugaba mejor sin crítica porque había jugadores buenos en Colombia a ver sí, está bien, hasta ahí está bien y qué hacemos con Modric qué hacemos con este está bien, perfecto y España va al Mundial siempre entonces ¿qué hacemos? siempre no ¿no? ¿no siempre? 2010, 2014, 2018 2022 ¿qué más? ¿toda la vida ha ido? ¿2006? ¿toda la vida ha ido? ¿no fue 2006? ¿toda la vida ha ido? le estoy repitiendo 2006, 2010, 2014 por el amor de Dios, hombre y lo estoy haciendo a memoria 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 sin comunidades seguidas sin contar para atrás a España usted se va a comparar a Colombia con España? entonces son diferentes los españoles a los colombianos entonces el nivel de los jugadores es bajo entonces si me estás dando la razón no claro que sí jamás ah bueno, pues no entonces no es la razón o si yo no llevaría a España a los mejores del mundo pero cuando se reúnen en su selección nacional tienen que jugar los que son de España no los que vienen Modric juega en Croacia Bale juega en Gale grite todo lo que quiera no es así un solo mundial se ha ganado ojalá lo ganamos medio aunque sea un sub-20 pues lo ganamos un sub-15 escúcheme no, que un solo mundial un solo ah no, ¿cuántos ha ganado? no, pero venga le parece muy fácil usted de los que aquí siempre dice son ocho países que se ganan los mundiales siempre y ahora es malo que se haya ganado un mundial de España usted cree no hombre Jorge Andrés, venga póngase un poquitico el dedo de la frente no, así un poquitico el dedo de la frente usted cree que con semejante inversión que hace la Liga Española no ahora hace 500 años para ganarse un título mundial ¿cuánta inversión ha hecho Brasil para ganarse 5 mundiales? ya tiene que ver Brasil Brasil siempre ha sido bueno ah no, siga no, pero la pregunta es ¿qué tiene que ver Brasil? Brasil siempre ha sido bueno ¿de que hay una inversión de Japón solo un título mundial? con los mejores jugadores del mundo pero se ganan todas las Champions con los mejores jugadores del mundo perdóneme pero ellos se ganan casi todas las Champions usted ve que siempre en las finales hay equipos españoles bueno, no, no venga, le digo venga, le digo no, no, es que no tiene nada que ver tú dices la inversión es en clubes la inversión es en clubes y se ve reflejada en Champions cuando usted me habla de la Champions no, es que usted me está hablando la inversión la inversión no la hacen para la selección de España no la hacen para la selección de España no la hacen para la selección de España marino la inversión no la hacen para la selección de España la hacen para los clubes y le quiero decir yo hice guiador de fútbol español no, 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 no pero vamos a vender el fútbol español como el mejor del mundo y se lo digo pues bueno, yo te digo no es el mejor del mundo pero juega a finales entonces dime entonces cómo es esa vaina no es el mejor del mundo pero juega a finales ¿cuáles finales? ¿cómo que juega a finales de Champions y de Europa? ahí pasamos a clubes ya ay pero si marido es que la inversión la inversión de España es en clubes no es selección cuando yo le hablo a usted la inversión de España es en clubes o es que Modelo juega para la selección de España vea es en clubes marido en clubes hágame un grande favor no pero me traes una cosa me traes otra después me la quitas de allí ¿usted me revuelve la mierda con la pomada señor? te estás contradiciendo vos solo cuando yo a usted le hablo del fútbol de España ¿de qué le estoy hablando? de la inversión que me hablaste de Lucas Modric ah bueno entonces ¿de qué me estás hablando? venga le explico ¿de los estadios? venga le explico venga le explico una vez más usted es un nubilo no no yo no me es nubilo yo estoy muy claro y le pido que repase este audio para que haya cuenta que es muy claro no tengo nada que repasar no tengo nada que repasar no 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 le digo la inversión que ha hecho España en el fútbol a nivel de clubes para fortalecer su fútbol español sí cierto su fútbol español ¿todo eso para un mundial? ¿le parece poco de nación mundial? ahí ya le repito ¿cuántos mundiales tiene Inglaterra y empezó el fútbol allá? ¿cuántos mundiales tiene Inglaterra y empezó el fútbol allá? te pregunto ¿y te parece poquita la inversión de Inglaterra con esas con esas máquinas que tienen de equipos en Inglaterra o crees que todos son de Inglaterra mira Chelsea mira lo que tiene Chelsea mira lo que tiene Liverpool con Luis Díaz las inversiones que hacen en Inglaterra y tienen un bendito mundial es decir todo lo que me dices te lo muestro de otra forma y no te sirve hay selecciones como Brasil Italia Alemania que tienen muchos mundiales de resto de a un hito de a un hito pero te estoy diciendo la liga de Inglaterra gasta mucho dinero en extranjeros para fortalecer su liga y tienen un mundial bueno un mundial entonces y resulta que nosotros no hemos ganado ni siquiera un mundial somos los más malos como lo dijo ahora que somos muy malos perdóneme pero es que cuando nuestros equipos salen inclusive con refuerzos cuando nuestros equipos locales salen a jugar como el líder eres el primero que dice ay lo eliminó Royal Paris y tú eres el primero que dice eso aquí entonces el fútbol es malo venga un segundo el fútbol es malo es la verdad yo le acabo de decir muy claramente los jugadores nuestros no son malos jugadores están demasiado cómodos ay ahora ahora tú me estás hablando de que cuando jugaron una copa Libertadores perdón eso no lo dije ahora como te fuiste a clubes y a fútbol interno que no es menester que no es menester mire lo que pasa es que usted Jorge Andrés da una cantidad de bandados a ver como tiene la razón no usted nunca es capaz de decir eso es cierto eso le duele a usted y yo lo que una persona diga le diga eso es cierto no yo estoy hablando de un tema muy puntual yo creo cuál es el problema del jugador colombiano cuál es el problema del jugador colombiano digo yo el problema básicamente es una gran comodidad que tiene el jugador usted dice que no tiene comodidad yo le voy a decir una cosa usted me dijo a mí fue lo primero que me descartó Líder tiene una opinión usted tiene una opinión yo tengo una opinión a mí nadie me va a mover de eso no porque quiera convencer a alguien sino porque yo no estoy loco y yo sé de qué estoy hablando es decir yo sé de qué estoy hablando yo no estoy loco lo que pasa es que bueno usted tiene una forma de verlo no usted tiene una forma de ver don Líder sí está riendo hace rato está riendo hace rato ahí está don Líder mire don Líder está allí usted está aquí cada uno tiene su opinión yo lo único que voy a decir es esto y es clarísimo sí me parece que la inversión en los clubes tiene que ser aquí somos de los primeros que decimos cómo trajeron un Quintana que esto que lo otro perfecto pero hay algo que está muy 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 claro la liga argentina con todo y lo mala que es se repasa la liga colombiana cuantas veces quiera sí y usted ve que los equipos argentinos no están plagados ni de 10 ni 5 de Checolovakia ni 3 de España ¿quién dijo con todo lo mala que es? es que ahí es cuando yo creo que usted sube el tamaño no es que Marino perdóneme 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 pero aquí hemos hablado de que el superclásico de Argentina se evaluó de una manera impresionante porque el producto grande de la Argentina se ha ido para Europa claro y queda el producto medio y con ese producto medio le da para darle sopa y seco yo no voy a comparar el fútbol doméstico argentino con el fútbol doméstico europeo que ya está la gran inversión antes compran ya para acá ellos están comprando para acá ese no es el tema el tema es que no digamos que el fútbol argentino el fútbol argentino ahí está demostrado en selecciones el fútbol argentino en selecciones el fútbol argentino el fútbol argentino está demostrado en selecciones con todos los jugadores que juegan fuera de la liga y uno que otro que medio juega de la liga porque si tú miras y repasas también la selección argentina le pregunto dónde juega Leandro Paredes dónde juega Lo Celso dónde juega todos todos están por fuera es decir con un nivel por eso hablaba de jugadores certificados en Colombia la gran diferencia es cuando se juntan en Colombia no dan el nivel de lo cuando ellos están en sus clubes en cambio yo le pregunto ¿será que Paredes el de Paris Saint Germain no es el mismo de Argentina? le pregunto ¿será que Lo Celso no es el mismo que juega en su liga? entonces dése cuenta que cuando ellos se juntan sí tienen el mismo nivel pero cuando nosotros los juntamos ayer Preciado con la cancha sola se los hartó también y entra el club de los que se comen ¿sí? y entonces aquí yo escucho una pelorata ¡Ah! Preciado seis goles siete partidos una locura ¡Métalo! ¡Métalo! y cómaselo entonces mi pregunta mi pregunta carajo entonces debe ser que somos muy buenos que nos comemos los goles no yo creo que yo creo que esto líder ya voy con usted yo creo que esto no lo soluciona gritando pues ni bueno es una forma de expresarme pero creo que fui claro no hablo en chino tampoco hablo en español ni con las pavientos bueno pero yo creo que de mirar un poquito y puntualizar más las cosas ¿no? puntualizar por ejemplo yo puntualizo exactamente lo que he escuchado lo que he escuchado por ejemplo lo del líder que me parece muy interesante y fue que en los años noventa tuvimos un fútbol de mejor nivel en el campeonato y eso tiene que repercutir en una selección si hay un mejor nivel en el campeonato que eso fue lo que vimos en las selecciones de noventa noventa y cuatro y noventa y ocho tenemos un nivel superior tenemos un nivel superior porque los jugadores nuestros estaban aquí acompañados de otros jugadores muy importantes jugadores seleccionados inclusive de otros países hoy por hoy lo mejor que tenemos son los venezolanos ese pedacito es como complicado como complicado después de una comodidad del jugador muy grande que es lo que me parece a mí que lo he dicho ya repetida en repetidas ocasiones una comodidad muy grande del jugador que no tiene que hacer muchos esfuerzos por sus clubes por sus clubes para llegar al exterior jugador tranquilamente no requiere pasar ni por América ni por Deportivo Cali ni por Millón Nacional para ir al exterior bueno que se van directamente en Vigado se venden solito entonces no requiere de mayor esfuerzo eso es lo que yo veo una gran comodidad para el jugador de fútbol hoy en día para llegar a la gran a la gran carpa a mí me parecería que debería haber como una exigencia ¿no? ¿cierto? como una exigencia y la máxima exigencia que es que tenga partidos de selección entonces el técnico lo llama para un par de partidos líder ¿no? como ha pasado muchas veces sí no yo creo que se han escuchado muchas cosas y me parece que muy interesante es que alimentan precisamente todo el debate pero fíjate que terminamos en lo que yo comencé yo comencé en el nivel de nuestra liga el nivel de nuestra liga nosotros tenemos que hacer una liga más fuerte que nos permita que nuestros jugadores no solamente tengan la aspiración de irse afuera sino que también los jugadores que están en nuestra liga tengan la aspiración de llegar a la selección Colombia porque es que sí pasa en todas las partes del mundo y como nosotros nos comparamos con todas las grandes potencias del mundo no, es que Argentina los tiene todos afuera es que Uruguay los tiene todos afuera es que Chile los tiene todos afuera entonces Brasil los tiene todos afuera entonces nosotros tenemos que tenerlos todos afuera hombre, depende 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 donde los tenemos depende si en esos equipos son o no son jugadores de primera línea si son suplentes si no son suplentes en qué nivel están pero eso de decir que porque estás afuera entonces tienes que ser jugador de selección Colombia y desconocemos totalmente sacamos totalmente a los jugadores de la liga colombiana uno podría escudarse uno podría escudarse facilito ¿no? podría escudarse facilito por eso podría escudarse lo que digo con la cantidad de jugadores por eso te digo en aras en aras de aportar porque esto no se trata de que yo tenga la razón uno no la tenga se trata de aportarle al tema yo lo que aporto en el tema es con lo que comencé el nivel de nuestra liga el nivel de nuestra liga pero es que mira de todas formas lo uno lo uno debe ir de la mano con lo otro no pasa en Francia en Francia una cosa es el nivel de los clubes y otra el nivel de la selección siendo el nivel de selección pero a mi me parece muy triste Marino el nivel de selección superlativo de los franceses el nivel de selección superlativo comparativamente con los equipos es superior la selección a los clubes pero es que aquí líder en este momentico tenemos el sexto lugar entre 10 a nivel de selección no muy mal no muy mal Marino hoy somos sextos entre 10 selecciones y nosotros entonces que puedes esperar de los clubes en Sudamericana y en Copa Libertadores cuando la selección entre 10 es sexta no por eso solamente eso Marino hasta hace muy poquito Marino hasta el Mundial de Rusia y te quiero decir el equipo que a mi me ha venido gustando ha sido Deportes Tolima pero cuando yo hago este fin de semana a Deportes Tolima apenas ganándole a este desvencijado de América por un gol a cero digo que va a pasar con Tolima en la Copa Libertadores pero yo lo que te iba a decir es que hasta hace poquito hasta el año 2018 en Rusia nosotros éramos uno de los cuatro equipos de Sudamérica había mucha discusión sobre eso hoy somos estos y si nosotros no tomamos los correctivos no vamos a hacer estos estuvimos prácticamente afianzados en el tercer lugar de Sudamérica claro estábamos hablando de Brasil y Argentina y ahí estaba Colombia entonces nosotros tenemos que revisarnos primero mirar adentro ¿qué tenemos adentro? adentro tenemos una liga que cuando nosotros que comentamos vos y yo y Piolo y toda la gente que está metida en este cuento hermano nos toca transmitir fútbol casi todos los días hombre yo estoy transmitiendo fútbol casi todos los días y me pongo a mirar y veo cómo jugamos la displicencia con la que jugamos eso que estás diciendo la comodidad con la que jugamos y una lentitud y una parcimonia y una cantidad de maña así me tiro al piso y me hago el bueno en fin y resulta que la misma televisión nos pone un partido del fútbol europeo nos pone un partido del fútbol argentino nos pone un partido y yo digo juegan distinto la intensidad la forma como van a la calle no pero aún aquí aquí en el medio yo no dudo que el fútbol hoy en día sea mucho más rápido más dinámico de como fue hace 40 o 50 años de fútbol aquí cierto pero yo sí quiero decirte antes había más compromiso que ahora yo lo que no veo realmente es compromiso lo que te dijo tu amigo ahora a mí me lo han dicho los técnicos de fútbol ¿cuál es una de las principales quejas que tienen los técnicos de fútbol hoy? pues más allá de que ellos también tienen que ser questionados ¿cuál es la queja? es más el jugador de fútbol hoy no piensa en fútbol piensa en otras cosas muy muy jodido enloquece no bueno ya listo bueno déjeme pues déjeme pues déjeme pues déjeme pues bueno está muy bien entonces usted decía por ejemplo que lo de rueda que rueda tenía muchos defectos pero los jugadores así yo creo que la respuesta de los jugadores es muy pero muy grande sí un buen hermano olvídate de eso te hago la misma pregunta que todos los defectos de rueda y las equivocaciones que tuvo a mí pues te digo con toda honestidad yo sí en el primer día que tú lo dijiste aquí líder cuando hablamos de de la llegada de rueda de la selección a mí me gusta rueda para la selección colombia sí que lo dijimos claramente y no me gustó como también lo dije ayer pero hay que decir la forma como los sacaron de chile tenaz 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 la gente se ilusiona no tiene esa gran ventaja que la gente se ilusiona y se iguala con los demás sí pero estamos muy muy lejos del nivel el nivel nuestro es desastroso pero es un punto de quiebra sexto lugar entre diez sexto lugar entre diez marino pero estamos en un punto de quiebre nos toca tomar una decisión partió fue mano a mano con venezuela está eliminada partió fue mano a mano con venezuela en este momento que no es una decisión que tomé vos o yo eso es completamente cierto partió mano a mano los popes de esta vaina es una decisión que tiene que tomar ayer no veía una diferencia entre colombia y venezuela y lo peor con algunos con algunos jugadores que uno extraña extrañaría en colombia ¿no? sí por ejemplo un rondón un soteldo peor todavía peor todavía y metieron un morocho bueno Lidio metieron un morocho que también nos hizo lo dejo almorzar para continuar para terminar y para dejarlos a ustedes para continuar esta juventud mira yo simple y llanamente para terminar y aportar en esta discusión y dejarlo a ustedes estamos en un punto de quiebre o nos sentamos a llorar con lo que nos está pasando o entramos a corregir lo que no estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien parte de las cabezas que tenemos manejando el fútbol sí lo que pasa es que nosotros no tenemos la solución el líder nosotros sí tenemos parte de una solución que me lo has escuchado decir muchas veces aquí es el tema de opiniones únicamente no por eso pero nosotros no decide absolutamente nada tenemos parte de esta solución y cuál es la parte de la solución parte de la solución es que el periodismo vuelva a ser un periodismo crítico lo sigue siendo un periodismo que exija no no un periodismo acomodado no 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 ahí sí nos estamos de acuerdo todo nos acomodamos hay gente que habla muy claramente hay gente que habla muy claramente y da puntos de vista muy ciertos muy concretos lo que pasa es que como no tenemos poder decisorio nosotros no tenemos poder decisorio nosotros no elegimos nosotros no elegimos no elegimos los mismos de Federación Colombiana de Fútbol nosotros no convocamos jugadores nosotros no elegimos técnicos no elegimos nada lo nuestro es únicamente una opinión no tenemos ninguna velas en el entierro entonces que va a poder el periodismo y esta mañana o yo no sé en qué momento por ahí escuché de pronto un audio de Carlos Antonio Vélez más nítido que un carajo muy nítido pero no va a pasar nada con eso entonces más allá de opiniones y tú has dado opiniones muy claras y Piero también has dicho opiniones muy claras todas son opiniones pero no dejan de ser eso opiniones opiniones porque es que no podemos cambiar absolutamente nada no podemos desconvocar a nadie no podemos convocar a jugadores que queramos no podemos elegir el técnico que deseemos eso es de ellos hay nada que hacer me parece a mi líder pues fuera de una opinión no sigue más nada sí pero opinemos qué bueno sí claro tenemos que opinar qué bueno cuando opinamos no yo sé que en Colombia hay gente que opina no sé bueno líder le deseo un buen almuerzo joven pase bien pase bien pase bien pase bien la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente